¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Por qué tienen miedo a formalizar justo ahora? Yo los invitaría, o a mí me habría gustado, por lo menos esto ya es algo que ya se ha decidido, pero a mí me habría gustado que esa discusión se diera ahora, y que no le hicieran el quite y no se arrancaran por miedo, porque lo que quieren es que esto pase colado. Quieren poder formalizar al general Yañez y que nadie les diga absolutamente nada. Si que lo hubiesen hecho hoy día, el castigo social, el castigo del país entero habría estado sobre ellos. Deputado Enrique Lí, solamente para señalar que es importante reactivar el tema de la pena de muerte a quien asesina a un funcionario de las policías, carabinero de la PDI, proyecto que fue presentado al sistema político en abril del 2023 y que no tuvo el apoyo. Y aunque hoy día, por lo que se escucha de distintas diputadas y diputados, ya tendríamos un apoyo, creo que tenemos que avanzar en esa línea. Muchas gracias. Mire, hay que cuidar el trabajo independiente de las instituciones del Estado. El Poder Judicial y el Ministerio Público son autónomos y cuentan con todo nuestro respaldo para que haya justicia en todos los casos que están investigando. Es fundamental que los políticos no intentemos llevar la politiquería del Congreso a los tribunales, pues el país requiere que estos actúen en autonomía por el bien de Chile. No, yo quiero volver a retomar lo de Ricardo Yáñez, que se posterga para el 1 de octubre. ¿Qué le parece esta situación? Mire, al igual que el Poder Judicial, nosotros estamos alterando nuestra agenda de trabajo distrital para dar como prioridad las tareas que tenemos por delante para contribuir a la seguridad de Chile. El país necesita de condiciones de seguridad para salir adelante y es por eso que se ha transformado esto en la prioridad desde la Comisión de Defensa. Estamos tramitando la ley de inteligencia, esperemos también que la oposición permita tramitar el Ministerio de Seguridad y de esta manera poder contribuir. Sin embargo, sabemos de que esto va a ocurrir tarde o temprano, en el mes de octubre. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se paye. Y en ese sentido también, por supuesto, hay que respaldamos la labor de la Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Cómo interpreta usted la señal del Poder Judicial de aplazar la audiencia del General Yáñez? A mí me parece que es una buena señal. Yo espero que eso acompañe al General Dan Yáñez hasta el final de su mandato, que no sea por unos pocos meses, que en definitiva termine alargando esta agonía y termine debilitando a la institución de carabineros. El General Director de Carabineros se merece terminar su mandato como corresponde, de acuerdo al rol que le ha desempeñado y al momento de inseguridad que está viviendo nuestro país, que cada vez nos tiene con mayor cantidad de mártires. Y en ese sentido creo que lo que no podemos hacer es mermar esas confianzas, sobre todo de la tropa de carabineros que ven como situaciones tan injustas se ven reflejadas en acusaciones a su General Director. A ver, yo creo que ha sido una tramitación rápida. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo común con los distintos sectores políticos para llegar a un gran acuerdo. Se han aprobado indicaciones y propuestas de articulado del Ejecutivo y también de la oposición. Hemos dado la garantía para el debate y para la aprobación de ello. Y lo más importante de esta regla de uso de la fuerza es darle carácter legal a reglas que antes estaban estrictamente focalizadas en lo que son los reglamentos de cada una de las instituciones. Por lo tanto, eso hacía finalmente de que muchos integrantes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad terminen formalizados ante la justicia. De hecho, tenemos 42 carabineros privados de libertad luego del estallido social que debido a interpretaciones de la Fiscalía, finalmente han perdido su libertad y han sido declarados culpables cuando en realidad son y fueron aquellos que impusieron el orden y la seguridad. Entonces, lo que estamos haciendo con esta ley es darle garantías para que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad puedan funcionar y, por supuesto, darle garantía y seguridad a la ciudadanía y no terminen detenidos por aplicar el orden ante la ciudadanía. Por lo tanto, a nosotros nos parece que estamos haciendo las cosas correctamente. Bueno, eso es lo que tiene que explicar la derecha. Han instado al Parlamento a suspender la semana distrital. Todos hemos estado de acuerdo. Sabemos el contexto terrible en el que nos encontramos y que la ciudadanía espera respuestas. El punto es que ellos han venido acá a rechazar el proyecto prácticamente de forma íntegra. Eso no es dar garantías a la ciudadanía. Eso no es responder a los requerimientos de que las Fuerzas Policiales y, excepcionalmente, también las Fuerzas Armadas tengan reglas de uso de la fuerza que les permitan tener esa claridad a nivel legal y, por otro lado, dar garantías también a la ciudadanía de no arbitrariedades y de un buen uso de la fuerza, que es el Estado el que se las delega. Se confirmó por parte del Poder Judicial la nueva fecha para la formalización del general Yañi, 1 de octubre, muy cerca del término de su mandato. ¿Usted tiene alguna suspicacia? Porque por meses se rechazaron esas solicitudes y hoy día, en un contexto distinto, se aprueba bastante rápido. Bueno, ya está fijada la fecha. El Poder Judicial ha resuelto. Para nosotros, y lo manifestamos el día de hoy, digamos, no hay ningún elemento nuevo a la vista que nos permita decir que era necesario aceptar esa solicitud. Sin embargo, ya está hecho. Hemos dicho que nos parece importante que las personas que están llamadas por la justicia a responder frente a sus actos lo hagan y esa es una garantía que tenemos que tener en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!